Si la Escritura dice que en dos días nos dará vida y al tercer día nos resucitará, significa que esos dos días la Palabra de Dios llevó vida a las naciones. Y al tercer día, el año 3000, un año como un día, un día como mil años. Primera de Pedro 3.8, por favor. Segunda de Pedro 3.8. Segunda de Pedro 3.8. Mas no ignoréis, amados, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Por tanto, si un día para el Señor es como mil años, estos dos mil años fueron dos días. Y la Biblia dice, o sea, 6, versos 5. Venid, 6, versos 5. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es una tremenda esperanza para todas las naciones. ¿Por qué? Ahora, ¿cuánto tiempo espera el Señor? Ya pasaron los dos días. Ya estamos en el tercer día. Porque dicen, el tercer día nos resucitará. Ya estamos en el tercer día. Ahora, Dios, para mostrar que Él es el que controla todas las cosas, fíjese, en el 1948, el Estado de Israel tiene su independencia. La independencia del Estado de Israel. Y el Señor dijo que no pasará esta generación, una generación son 70 años. Quiere decir que esta generación nos lleva al 2018. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y estamos entrando en el 2017. Estamos entrando en el 2017. ¿Y qué es lo que queda de tiempo? No queda prácticamente nada de tiempo para que el Señor venga a buscarnos. Porque el tiempo está cumplido. Así que imagínese usted. Si aquí como le mostré en el almanaque. Mire. A ver una vez más. El almanaque tiene 305 días. ¿Sí? Pero el hombre le agregó 5 días. Por lo tanto, el almanaque el 25 de diciembre tendría que terminar. Tendría que terminar ahora en la Navidad. Ahora, estos 5 días que el hombre le agregó al almanaque, multiplíquelo por estos 2016 días. 2016 años por 5 días. Le da los años donde verdaderamente estamos en el 2046. O 2044. Más o menos cerca de 50 años. Hágame. ¿Quién tiene una calculadora? Hágame verdaderamente... 10.080. 10.080. 10.080. A ver. 10.080. 10.080 dividido por 360. Daría 28. 28. 28. Ahora, 28 más 16 tiene que dar 44. 44. 44. 44. 44. 44 años, quiere decir, 40 años de una generación bíblica, más una décima de una generación bíblica da 44 años. 40 años, Israel, Israel está en el año 5777, un año perfecto. La Biblia dice que 40 años estuvo Israel en el desierto, 40 años estuvo Israel en el desierto. Pero que una generación humana son 70 años. Esta es una generación humana, 70 años. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumple. Nosotros tenemos que mirar que antes que llegue el 2018, todo lo que está en la Biblia tiene que capitular y cerrarse. Pero lo increíble es que este año estamos en esto. Que Dios espera una generación, más una décima parte más, 4 años. Y estamos en un tiempo completo y estamos en un tiempo completo. Yo personalmente pienso que antes que termine este mes de diciembre va a haber una sorpresa grande en el mundo. Algo va a pasar en el mundo antes que termine este año. Y para antes que llegue el mes de marzo, amados, antes que llegue el mes de marzo, yo pienso que algo muy catastrófico va a pasar en el mundo. Lo que yo pienso que puede pasar antes que termine el mes de diciembre es que la paciencia de Dios se acabe. La paciencia de Dios significa la gracia. Porque por gracia somos salvos. ¿Por qué Dios soporta a los pecadores con todo lo que hacen? ¿Por qué Dios soporta a la gente mala con todas las cosas malas que hacen? ¿Por qué Dios soporta que en su cara los homosexuales y las lesbianas hagan todo lo que hacen? ¿Usted cree que Dios no ve a través de los techos lo que ellos hacen en sus camas? ¿Se puede imaginar a un hombre desnudo con otro hombre en la cama? ¿Qué es lo que harán? ¿Se puede imaginar a una mujer desnuda con otra mujer en la cama? ¿Qué es lo que no harán? Entonces, ¿usted cree que Dios no soporta? ¿Que Dios no está aguantando ya que no puede soportar más? Y allá por el Medio Oriente, hombre de 35 a 40 años, cansándose con niñas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años? 15 años ya son viejas, no la quieren Pero con niñas entre 9 y 12 años Hombres que se casan, otra vez salió el informativo Que una niña se murió en su luna de miel, desangrada Porque el hombre tenía 47, 48 años y la niña tenía 10 añitos ¿Usted cree que Dios no escucha el grito de los abortos? El grito del silencio se llama ¿Por qué no se pueden defender? Hay 50 millones de abortos en el mundo por año 50 millones de abortos En la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron 45 millones de personas Más que una Primera y Segunda Guerra Mundial Juntas hay cada año en el mundo con los abortos Y los países siguen aprobando el aborto Y aprobando el aborto Le dan la pastilla para que aborten Y ya no constituye pecado Entonces Dios no aguanta más La paciencia de Dios está en el límite El tiempo para nosotros salvarnos se termina Se está terminando Porque Dios no puede seguir soportando que el hombre mate arbitrariamente a sus criaturas Los niños que están en el vientre son hijos de Dios No son hijos del ser humano El ser humano no puede determinar qué sexo va a tener Nace lo que Dios quiere que nazca Porque Dios tiene un plan con esa criatura Este va a ser zapatero Este va a ser panadero Este va a ser maestra Este va a ser doctora Este va a ser ama de casa Este va a tener 19 hijos Y de sus hijos voy a sacar Ciervos y ciervas Como en el año 1800, 1700 y pico Nació Juana Wesley Y la Juana Wesley tuvo 19 hijos Y dos de ellos Uno fue Juan y otro fue Charles Wesley Que fueron grandes predicadores Que trajeron un gran avivamiento a Inglaterra Y vivieron en la más paupérrima miseria Y sin embargo no los abortó Los tuvo a todos Y Dios la premió Que esa mujer es una heroína en Inglaterra Pero en Inglaterra fundaron a Anton Lavey La iglesia satánica La iglesia satánica Y ahí van todos los de Hollywood Y todos los artistas del mundo A consagrarse al diablo Para que el diablo le dé fama Y le dé poder para hacer lo que quieran Están vendiendo su alma al diablo Y Gualdine y va Y todos los máster Máster se llama a la copia primera Que sacan de las películas de los niños O cualquier dibujito animado O cualquier juego de Nintendo Ellos van y lo ofrecen a Satanás Para que cuando los niños estén jugando Se corrompan Se destruyan Entonces Dios ve todo eso Y ve la inmundicia De la abominación y del pecado Y ve como la iglesia católica Está juntando a todas las iglesias evangélicas Llamado Una iglesia mundial sola El ecumenismo Y eso nos dice Que ahora a este papa Lo van a sacar Y va a aparecer otro papa Que se va a llamar Se va a hacer llamar Pedro el Grande Y va a ser el falso profeta Y el equipo del diablo Tiene tres El falso profeta El anticristo Y la marca de la bestia Que es el 666 La bestia no es una bestia grande Un dragón o algo La bestia es La globalización Un sistema mundial Que tiene siete parlamentos Tiene diez parlamentos En todo el mundo Toda América del Sur Y Centroamérica Es un parlamento Esa es una cabeza de la bestia Canadá Estados Unidos Y México Es otra cabeza de la bestia Europa Es otra cabeza de la bestia Australia Y el archipiélago Otra cabeza de la bestia China es otra cabeza India y Eurasia Es otra cabeza Y África tiene tres cabezas En total son diez cabezas Diez cabezas Y va a salir uno chiquitito Que es el número once Y se va a derrumbar a tres Y van a quedar Ocho cabezas Dice Él es el octavo Él es el octavo Y va a la perdición Ponga la manita así Diez Mire sus dedos Mire sus dedos No me mire a mí Mire sus dedos Junte los tres más pequeños De una mano Los tres Ahí está Esos tres Tienen el poder de uno Es el octavo Es de entre los diez Quedan siete Y es el octavo Ese es el que va a tener poder Esa es la bestia Esos Cada dedo de eso Es un parlamento Es una región Usted tiene un problema Con el gobierno Le dicen Ah pero tenés que ir Allá a Eurasia Allá a Filipina A la oficina del parlamento A solucionar tu problema Y cuando usted va hasta allá Y consigue el dinero Para el pasaje Dice No ahora tenés que ir A Costa Rica En Sudamérica Que ahora Por eso está el pro-témpore Y se pasan la pelotita Uno a otro El pro-témpore del Mercosur ¿Por qué? Porque eso habla De cómo la bestia Por eso la Biblia dice Qué tremenda que es la bestia Y quién podrá luchar contra ella ¿Está escuchando? Entonces van a tener Al mundo en las manos Y esos diez parlamentos Le van a dar el poder Al anticristo Esas diez regiones del mundo Le van a dar el poder Al anticristo Van a elegir al anticristo Van a votar Quien va a ser el gobernante mundial Entonces va a haber Una religión mundial Un presidente mundial Y una moneda mundial Ahora esa moneda mundial No es dinero Sino que es un microchip Debajo de la piel ¿Por qué van acostumbrando A la gente? La tarjeta Te cargan la tarjeta ¿Verdad? ¿Por qué hicieron eso? ¿Usted cree que eso No fue pensado? Fue pensado Denle a la gente una tarjeta Y cárguenle la tarjeta Para que cuando tengan El microchip Ellos se acostumbren A que le carguen El microchip Ya la gente Está acostumbrándose Pero le fueron dando De a poquito Paso por paso Es una mente diabólica La que inventó eso A usted le dieron La tarjeta Del VPS Para cobrar la asignación Y ahora están diciendo Todo el mundo Tiene que cobrar Su sueldo Por medio de tarjeta Para controlar Quien paga los impuestos Y quien le paga A sus empleados Entonces Es un sistema De control Un control absoluto Si no tenés tarjeta Para cobrar tu sueldo Toda la policía Le da una tarjeta Y un chip Y un número Un PIN Para ir a A cobrar su sueldo Los jubilados Los pensionistas Le va a llegar la tarjeta Cuando quiera acordar Antes de agosto De este 2017 Todo el mundo Tiene su tarjeta Para cobrar su dinero Por automático Eso Son dos cosas Uno es el control Que van a ejercer Y cuando venga Cristo A sacar a la iglesia El rapto de la iglesia Como no tenés tarjeta Ahora hay que ponerse El microchip Ese microchip Es lo que la Biblia Le llama El 666 Y hacía que todos Ricos y pobres Libres y esclavos Se pusieran la marca O el nombre O el número De su marca Y que ninguno Pudiera comprar O vender Sino el que tuviera esto ¿Por qué? Porque todo el mundo En la globalización Las transacciones bancarias Están todas conectadas Por computador Y por satélite Y todos tienen que tener El microchip Si no tenés el microchip No andás No funcionás Por eso están Acostumbrando ¿Por qué ahora No se pone el microchip? Porque está la iglesia Del Señor Porque el microchip Va a ser un invento Del diablo Y les digo más Les digo algo Que los va a sorprender El mundo Va a aplaudir Cuando pongan El microchip El mundo Lo va a aplaudir Porque de verdad Esto es algo Sensacional Y fantástico Pero es diabólico Porque te van a Controlar Y a muchísima gente Le van a cargar La tarjeta Gratis Le van a cargar El chip Gratis Para el anticristo Le va a dar De comer Gratis Pero el que se ponga El microchip Se va de cabeza Al infierno Para siempre Cuando venga Cristo A buscar A los creyentes La tercera parte De la población Del mundo Va a desaparecer 2500 Casi 3000 Millones de personas Van a desaparecer Y Todos los niños Que hay en el mundo Van a ser salidos De la tierra Ahí te vas a dar cuenta Que fue realmente Dios Porque los niños Que están en el vientre De la madre Gestándose Van a desaparecer Los niños Que la madre Está dando pecho Van a desaparecer ¿A dónde van? Cristo Jesús Se los lleva Se llama El rapto El arrebatamiento Usted no se da cuenta Cuantas veces pestanea No se da cuenta No se da cuenta La Biblia dice Será un abrir Y cerrar de ojos Lo que le va a tomar A Jesús Sacar A todos los niños Inocentes Del mundo Sean creyentes O no sean creyentes Sus padres Si son inocentes Los niños No tienen la culpa De los pecados De sus padres O sea Los hijos del brujo Dios se los lleva igual Si son inocentes ¿Está escuchando? Todas las criaturas Imagínense los centros Caif Imagínense las casacunas Imagínense las escuelas Primarias De primero a cuarto año Todas esas criaturas Desaparecen Que han vacío Los de quinto y los de sexto Se pueden quedar Porque ya tienen responsabilidad Hay que enseñarles A no mentir Hay que enseñarles A no robar Hay que enseñarles A no decir más palabras Pero de cuarto año Para abajo A veces los niños Hacen lo que otros hacen Son inocentes En sus corazones Y entonces El mundo va a quedar Shockeado Porque va a ser En el mismo minuto En el mismo segundo A la misma hora En todo el planeta tierra En uno será Medianoche Y en otro será Mediodía En uno será La tardecer Y en otro será El amanecer En uno será El anochecer Y en otro será La madrugada Uno a media tarde Otro a media mañana Uno será A la medianoche Y otro será Al mediodía Depende del uso Horario Como lo agarre Pero cuando Sone la final Trompeta A la misma hora Van a desaparecer Los creyentes Del mundo Ahora Dios Lo va a hacer De golpe así No, Dios Lo va a avisar ¿Cómo lo va a avisar? Lo va a avisar Con un periodo De siete trompetas Ahora Cuando empiecen A sonar las trompetas La paciencia De Dios Se va a terminar Porque ahora Se está predicando Por gracia Gratuitamente Y la gente Juega con el evangelio Y hay mucha gente Que se hace pasar Por evangélicos Y hay muchos pastores Y pastoras Que se están haciendo Pasar por siervos De Dios Y lo único que le interesa Es el dinero De la gente Entonces la paciencia Dios está llegando A un límite Y llega a cumplirse La escritura Que dice Ya no se puede Predicar más La noche viene Cuando ya no se puede Trabajar ¿Quiere decir Que estamos de noche? Si, ya estamos En el atardecer Ya prácticamente El atardecer Está muy avanzado Ya las tinieblas Vienen Y los obreros Que salieron a sembrar La palabra de Dios A todo el mundo Están regresando a casa Están regresando a casa Espero que las comadronas Hayan hecho Una buena sopa Un buen puchero Vienen a bañarse A lavarse Y a descansar Cada trompeta De las siete trompetas Son seis meses Multiplíqueme Siete por seis Siete por seis Cuarenta y dos Cuarenta y dos meses Por lo tanto Hay cuarenta y dos meses De trompeta Siete por seis Cuarenta y dos Así que tenemos Cuarenta y dos meses De las trompetas El rapto de la iglesia En la séptima trompeta A la final trompeta Y cuarenta y dos meses De las copas Cada copa Es la ira De Dios La ira de Dios Y aquí es el regreso De Cristo La segunda venida La iglesia se va Con Cristo A las bodas Del cordero A las bodas Nos vamos Nos vamos A las bodas Del cordero Al cielo Cuando termina La boda Acá están tirando Mientras estamos En la boda Acá el Señor Está derramando Las siete copas De la ira De Dios Cuando termina Aquí Aquí el diablo Reunió al mundo Para la tercera Guerra mundial Que la Biblia Le llama El armagedón Y ahí viene Cristo Ahí viene Cristo La segunda Venida de Cristo La iglesia No verá La cara Al anticristo Porque el anticristo No puede manifestarse No puede entrar En el mundo Mientras está La iglesia Aquí en la tierra ¿Está escuchando? Ahora Cuando este tiempo Empiece Cuando empiece Nosotros estamos aquí Aquí estamos nosotros A punto de empezar Cuando empiece Este tiempo Dios va a cortar Este tiempo De hecho Ya se ve Que los días Están más cortos La NASA Midió el movimiento De la tierra Por el planeta Nibiru Que se está acercando Y están lenteciendo La tierra Y el Señor Otra vez me habló Y me dice A cada mes Sácale una semana A cada mes Sácale una semana El mes Va a tener Tres semanas Eso me lo dijo El Señor Porque me está enseñando El Espíritu Santo Cómo que va a ser Porque yo le pedí Que me enseñe Cómo se va a desenvolver esto Y él me dijo Que Cada trompeta Va a tener Tres semanas Menos que un mes Y que nos preparemos Para la próxima Pascua La próxima Pascua Puede ser el rapto De la iglesia Y en la próxima Pascua Pueden inaugurar El templo En Jerusalén Y en la próxima Pascua Puede aparecer El anticristo Como el Mesías Porque el Papa Va a presentarlo Al Mesías O sea que de aquí Hasta junio Mire Van a haber días Sensacionales Van a pasar Cosas increíbles Yo le recomiendo A usted Congréguense Vengan a escuchar La palabra Vengan a orar Vengan a aprender Vengan a pedirle Al Espíritu Santo Que llene Sus corazones Porque van A pasar Cosas en el mundo Y el que no tiene A Jesús en el corazón No va a poder Soportar Lo que viene a la tierra Pónganse de pie Dios le bendiga El tiempo vuela Por Dios Parece que hablé Cinco minutos Y ya hace dos horas No puede ser Aleluya Jesús Señor Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso Creador de los cielos Y la tierra Único Dios Verdadero Que creaste Todas las cosas Y que nos diste Ese entendimiento Nos diste Esta alma Para entender Para razonar Y para comprender Padre de misericordia Te pedimos Que la palabra Que la palabra Que hemos enseñado Y anunciado No caiga en saco roto Sino que el poder De tu Espíritu Santo Venga sobre ellos Y que tu los bendigas Y que la palabra Que hemos hablado Sobre estas maravillas De nuestro carácter Carácter cristiano Nos sirva Nos afirme Para entender Tu palabra Porque tu dijiste Todavía falta Todavía falta mucho tiempo Otros dicen No Todo este año No va a pasar nada Vamos a llegarlo Más bien A fin de año Y no saben Que el Señor Está anunciando Desde hace unos cuantos años Que el tiempo Se termina Te rogamos Que el temor De Dios Esté en nuestro corazón Y que la pureza Esté en nuestro corazón Y nos laves En la sangre De Cristo De nuestros pecados Repitan con el pastor Amado Dios Te doy gracias Por tu palabra Perdona mis pecados Todos mis pecados Que la sangre de Cristo Cubra todos mis pecados Que la sangre de Jesús Cubra Mi espíritu Mi alma Y mi cuerpo Todo mi ser Sea lavado Limpiado Con la sangre de Jesús Te pido perdón Dame valor Para hablar de ti A mi familia Y orar por ellos Para que aquellos de mi casa Que no se van En el rapto de la iglesia Se arrepientan Cuando suceda el rapto Cuando vengas a buscar a tu pueblo Que se arrepientan Porque verán el rapto Y todas las televisiones Y las computadoras del mundo Y las redes sociales Todo eso Estará anunciando Y aparecerá un mentiroso En el mundo Que les hará creer Que no existe El rapto Sino que fueron los ovnis Que se llevaron la gente Pero tu nos estás mostrando Antes que suceda Para hablarle A nuestra familia Que si no se van Nunca Se pondrán El microchip Los castigarán Y los decapitarán Pero irán al cielo Y no al infierno El cielo es para siempre Y el infierno es para siempre De ahí no se sale Yo te ruego Señor Que en el nombre de Jesús Me des el valor De hablar a mi familia Ahora que hay tiempo En el nombre de Jesús Pon tus palabras En mi corazón Y ayúdame A tener un motivación Para leer la Biblia En el nombre de Jesús Que pueda leer Retenidamente San Mateo Capítulo 24 En mi hogar Que lo lea todo Al revés y al derecho Y pueda darme cuenta Que estamos En el tiempo del fin Te pido Padre En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale un ofrenda aplauso Señor Dios te bendiga